Mientras la sublime doctrina de Cristo levantaba ecos dulcísimos y tiernos en el corazón de los israelitas y sus hermosas parábolas llenaban de júbilo a los malvados inundando de fe a las almas de los justos en Jerusalén la ciudad ingrata se reunían los doctores y fariseos en el Sanedrín ciegos de rabia para combinar la manera de perder a aquel trastornador de las cosas establecidas por la ley que se atrevía a llamarse el Mesías Prometido, el Rey de los Judíos entre estos fariseos se encontraba Nicodemus que pocos días antes había buscado a Jesús y le había instruido el supremo consejo atronaba las altas bóvedas del Sanedrín pidiendo una pronta venganza contra aquel trastornador público uno de los fariseos caifás agitaba en sus manos un trozo de pergamino diciendo con marcada intriga y pidiendo la muerte de Jesús oíd oíd sabios doctores lo que Jesús de Nazaret dice de los sacerdotes y fariseos de Jerusalén oíd raza de víboras hay de vosotros los fariseos que limpiáis lo de afuera del plato y lo del vaso mientras vuestro interior está lleno de inmundicia y de maldad hay de vosotros que amáis los primeros asientos de las sinagogas y os deleita ser saludados en las plazas hay de vosotros que sois como los sepulcros cubiertos de hierba que no lo parecen y los hombres andan por encima hay de vosotros doctores de la ley que os alzáis con la llave de la ciencia vuestra envidia vuestro orgullo os hacen indignos de entrar a donde habéis prohibido a los demás entrar ¿quién de vosotros puede añadir a vuestra estatura un codo? ¿quién de vosotros puede hacer blanco uno de sus cabellos? sabio consejo pero hemos de consentir que ese embajador recorra a nuestras tribus llamándose hijo de Dios y afrontándonos públicamente a todas horas lo hemos de consentir no no que le creigan que le castiguen ha llamado raposo inmundo a heroines de Tetrarca que se que es la perfecta salud y que en el tercer día es un blasfemo es un blasfemo es preciso buscar a ese hombre pero alguien sabe dónde se encuentra ayer entró en la ciudad los seresolontanos presenciaron la audacia de ese de ese que se apellera hijo de Dios armados de un láctimo arrogó de las gradas del templo a los vendedores diciendo no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones sabios doctores hasta cuánto hemos de tolerar que un miserable sea apellido el salvador del hombre pretende pretende y terminemos tan enojosa situación sus absurdos humillan la dignidad de nuestro tribunal ¿tú te aprendí de ese hombre? ¿quién fue su maestro? ¿cómo se concibe que los muertos renazcan? no lo olvidéis doctores Jesús es un trastornador público es un falso profeta que sólo busca dentro de la plebe un nombre y una posición cosa que no pudo darle a su cuna mirad mirad la gente que le rodea son leprosos miserables mentidos en fin no lo olvidéis sabios doctores ya lo han dicho las escrituras nada bueno saldrá de Galilea y Jesús es hijo de Nazaret sabios doctores para juzgar a ese hombre es preciso oír oír a Jesús y sus palabras como eran vuestros corazones yo lo he buscado durante la noche he discutido con él por espacio de muchas horas y su frente resplandece como la de Moisés su palabra persuade como la de Elías ignoro donde aprendió lo que sabe pero yo que he encanecido con el estudio de la ley me he visto precisado a doblar la cabeza y a confesarme vencido ante ese Nazareno hijo de un pobre artesano si no es el Mesías preciso será entonces confesar aunque os pese que es el sabio más profundo de la tierra es el hombre más grande del universo yo le creo el enviado del Padre porque en sus ojos mora la bondad de Dios en su frente resplandece la divinidad sublime del Santo de los Santos sabios doctores ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído primero y sin informarse de lo que ha hecho? ¿eres tú también Galileo Nicodemo? escudilla muy bien las escrituras y entiende que de Galilea no se levantó jamás profeta ¡Anaz! acabas de arrojarme al rostro una grosera ignorancia pero te perdono y te ruego que estudien nuestras escrituras para que aprendas y si no lo sabes Nahum y Josías son reconocidos por nuestra ley como profetas bueno, sí y nacieron en Galilea bueno, sí sí vivamente molesto sí Nicodemo se retira del Sanedrín pues no compartía la intriga y las falsas acusaciones que los doctores hacían de Jesús bueno, sí 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 bueno sí el tribunal mayor el gran Sanedrín era el que juzgaba los desmanes de las tribus la audacia de los falsos profetas y todo lo que concernía cuestiones religiosas Anás y Caifás precedían aquella noche el supremo tribunal todos temerosos de que algunos ancianos quisieran diferir la causa hasta después de terminada la fiesta de los asos ácimos porque Jesús era ilícito para ellos y lo que querían era quitarle la vida pero a nadie en el día festivo de la Pascua había pasado algo similar en ese momento de confusión de duda en que todos hablaban y el miedo y el temor no les dejaba entenderse se presentó un hombre aparentemente aquel era uno de los discípulos de Jesús llegaba temeroso ocultándose entre las sombras con cierto sigilo como si fuera a cometer una traición era Judas Iscariote los jueces y fariseos vieron la oportunidad que se les presentaba de capturar al Cristo y le hicieron pasar y le hicieron pasar un hombre un hombre aguarda vuestro permiso para entrar dice llamarse Judas y ser discípulo del falso profeta que trastorna la paz de la ciudad santa conduce a ese hombre hasta aquí discípulo discípulo de Jesús que te conduce a Sanedrín habla y deja el miedo me llamo Judas y no he tenido miedo nunca a nada me entendéis a nada pero eso digo que os hallaba es reunidos para tratar un asunto que os importa mucho y me he dicho los jueces quieren prenderme y no se atreven pues bien yo vengo a mi Dios que me dais y los entrego a Jesús tú 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 si yo su discípulo su amigo le odio y deseo como vosotros perderme no soy dueño de tener mis propias afecciones como las tenéis vosotros ese infeliz debe estar loco no no estoy loco estoy cuerdo tan cuerdo como el mal de vosotros parece como si mi ofrecimiento fuera cosa muy extraña soy el primero que vende a otro no la historia nos presenta mil hechos pues pagarlo bien y os lo entrego y que seguridad nos ofreces te ofrezco mi palabra eso no basta yo ofreste tu duda no diré que no pero tú eres su discípulo y todos sus discípulos se dejarían crucificar por él todos menos yo Judas lo que debe probarte que en vez que en vez de ser su amigo son su enemigo pues ven pues ven ven quiero 30 monedas 30 monedas de plata ¿qué? ¿os parece mal? ¿os parece a vosotros mucho? no tenéis razón de dudar os he pedido el precio de un esclavo y os voy a entregar a un profeta leer el éxodo y en el capítulo 21 leeréis cuando dice si acometere de muerte a un esclavo o esclava daréis al lado de ellos 30 monedas de plata y vosotros vais a conter a Jesús que no es un esclavo que desciende de David según y el precio que os he dado en tu barco de verdad creo que hace una gran compra está hecho el trato ¿y cuánto daréis el dinero? pues cuando nos entregues a Jesús esta noche ¿a qué hora? vendré aquí a deciros el lugar donde posiblemente podréis encontrar ¿dónde? ya os dije vendré a deciros el lugar donde él posiblemente se encontrará pues bien entonces se te entregará el dinero a decir en buena manera las advertencias inútiles eres desconfiado conozco a los basta basta cumple tú y nosotros cumpliremos pero te advierto hay de ti si nos vendes espera ¿qué quieres? el tribunal no puede permanecer abierto mucho tiempo ¿sabes dónde vive mi suegro Anasio? vive en el monte Acra en el bajo Jerusalén de su casa a la casa de mí apenas hay 200 pasos pues ahí te esperamos ¿y cuánta gente necesitas para aprender a Jesús? Jesús no se defenderá sin embargo sus discípulos ellos obedecerán al maestro pero por si acaso ten prevenidos a algunos soldados un saludo no se defenderá no se defenderá por si acaso no se defenderá desde la casa no se defenderá lo que sea no se defenderá sino se defenderá sin embargo ¡Suscríbete al canal! La casa de Elí La noche del 13 de Nisan, dos hombres envueltos en sus largos mantos penetraron por las puertas de las aguas que era próxima de la ciudad de Jerusalén. Los hombres caminaban con paso receloso, ocultando parte de sus semblantes. Uno de ellos era joven, a lo sumo treinta años. Su rostro hermoso, su cabello rubio y claro, y la barba muy poco señalada. Este era Juan, el hijo de Cebedeo. El otro que caminaba a su lado era más viejo, tendría unos cincuenta años. Su barba gris y erizada, su mirada altiva y sus facciones pronunciadas le daban un aire de audacia aventurera, que muchas veces se tornaba sombría. Llamábase Pedro y era hijo de Jonás. Cruzaron presurosos la ciudad y llegaron hasta un punto. Buscaban algo, buscaban algo, que para ellos era de mucho interés. Cuando llegaron al atrio del templo de Sion, se detuvieron. Oye hermano, ¿no es ese el hombre a quien buscamos? Sí, ahora se coloca el cántaro sobre el hombro. Pedro, el Señor no se ha equivocado. Pedro, Dios no puede equivocarse nunca. Bien, entonces, ¿qué esperamos? Vamos, cuesta hace segundo. ¿Por qué me seguís? Prosigue tu camino hermano, no temas. El Maestro ha mandado que sigamos tus pasos. Esta es la morada de mi Señor, la casa de Él. Entra pues y dile que acá afuera le esperan dos hombres para cumplir lo que el Maestro ha dispuesto. Pues esta mañana nos ha dicho, id a la ciudad y encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua sobre el hombro. Seguidle hasta la casa donde entre y decida al padre de familia de esa casa, el Maestro te dice. ¿Dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una gran sala ordenada. Disponedlo todo allí. Soy el Criado del Hijo y mi Amo ha dispuesto la poseer para que el Mesías celebre con vosotros la paz. Seguidle, os enseñaré. La Pascua Conversa La Pascua Conversa Ya no ha dispuesto la poseer para que el Mesías celebre con vosotros la paz. ¡Gracias! 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 Ir, pues, y saludar al Maestro, la paz sea contigo, buen hombre. Pedro y Juan habían cumplido con lo que el maestro les había indicado ve y busca un lugar donde poder celebrar la cena de la Pascua con mis discípulos así se encaminaron a la casa de Lee y ahí prepararon la mesa y todo lo necesario para vivir la cena la última cena del Señor la segunda cena de la Pascua la segunda cena de la Pascua la última cena Jesús y sus discípulos se hallaban reunidos en el salón que les había preparado allí sobre la mesa en forma de E ahí se había dispuesto todo para la cena los apóstoles se sentaron en las sillas que rodeaban la mesa Jesús ocupó la silla del centro Juan el discípulo favorito el apóstol de la sonrisa dulce elocuente palabra y corazón generoso se sentó a su izquierda a la parte opuesta junto a Jesús se sentó Pedro empezó la santa cena el futuro mártir estaba triste de vez en cuando su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel puñado de seres que tanto debían padecer por él Judas no apartaba sus ojos del plato temeroso de encontrarse con la mirada de su maestro por fin Jesús exhaló un doloroso suspiro y rompió el silencio la paz sea con vosotros sentados yo Juan hijo de Zebedeo hermano de Santiago discípulo de Jesús de Galilea y por la virtud del Espíritu Santo ministro de la palabra de Dios doy fe en este evangelio de la pasión de Cristo hijos míos por última vez comer conmigo la pascua voy a lavar vuestros pies Simón Pedro descálzate tú me vas a lavar los pies no maestro a mí jamás si no te los lavaré no tendrás parte conmigo no maestro no maestro no maestro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.